Los Leones Negros ya sumaron en casa. El equipo universitario logró contener al sublíder general del torneo apertura en el ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca. Por momentos jugó mejor que el rival y le alcanzó para sumar un punto en el Estadio Jalisco en la búsqueda de resarcir el mal inicio que tuvieron en la campaña igualando a un gol. Alebrijes de Oaxaca se puso en ventaja gracias a una jugada en pelota detenida que Rodrigo Noya empujó al fondo de las redes al minuto 18, complicando el panorama a los universitarios. Leones Negros se comportó mejor en la parte complementaria, equilibró las acciones y metió a los visitantes en su arco, consiguiendo el empate con este remate de Luis Nieves, quien respondió a la expectativa y colaboró para que la Universidad de Guadalajara sumara su primer punto en casa. Esto dijeron los técnicos tras el resultado. Me parece que el punto lo tiene bien ganado Leones, la verdad que yo lo he visto todos los juegos. Si bien no ha sido un buen arranque, la condición de jugar con gente muy joven indudablemente te genera desventajas. Yo creo que en algún otro juego merecía más suerte. Probablemente el que está arriba no es tan bueno y probablemente el que está abajo tampoco es tan malo. Creo que a la medida que el equipo vaya tomando un poco más confianza, vamos a ser un muy buen equipo, pero sobre todo algo que nos ilusiona mucho que estamos jugando con siete y hasta con ocho jugadores de la cantera y eso pues hacía muchísimo tiempo que no pasaba en la institución y de hecho no pasa casi en ningún lado.